Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea. Hoy les vengo a contar un cuento maravilloso y hermoso. Y bueno, espero que les guste. El cuento se llama El leñador honrado. Era hace una vez un leñador que cortaba madera cerca del río. Un buen día, mientras trabajaba y trabajaba, sin parar, en una de las maniobras, se le cayó el hacha. Y fue a parar el río, sin poder hacer nada. Desconsolado, el leñador se puso a llorar. Un salmón que nadaba por allí, lo vio y apiadándose de él, le preguntó qué le sucedía. Una vez informado, se hundió unos segundos y luego salió con un hacha de oro. El leñador quedó deslumbrado por su brillo, pero cuando el pez le preguntó si era el hacha que había perdido, él le respondió, ¡No, no es esa! Entonces, el salmón volvió a hundirse. Esta vez salió con una hermosa hacha de plata. Volvió a preguntarle si esa era el hacha que había perdido. No, esa tampoco es esa, es mía, recalcó el buen leñador. El salmón, al ver que el hombre no se había dejado tentar por la codicia, volvió a hundirse por última vez, para aparecer con su hacha. El leñador le agradeció al pez por haberle devuelto su herramienta de trabajo. Por su sinceridad, también, te regalaré las otras dos hachas, dijo el salmón. Y así fue que el leñador se quedó con tres hachas en lugar de una. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorete, por la chimenea sale un cohete. Me voy por un caminito, me voy por el otro. Si este cuento le gustó, mañana les cuento otro.